Todavía creo ir tu voz Cuando escucho pronunciar mi nombre Dices que no supiste hacerlo mejor Y lo entiendo porque el amor Cuando no es suficiente se rompe No me digas que me quieres más que yo Si volviste pa' romperme mil pedazos No estaría componiendo esta canción Si quisieras hacerme feliz Y no parte de tus fracasos Vete ya Si solo vas a hablar por hablar Repetirte que no lo haces tan mal Cuando solamente me haces más daño Correrás Cuando veas que me pierdes al fin Pero ya me habré perdido yo a mí Y la única manera de encontrarme Conmigo será sin ti Conmigo será sin ti Ahora ya no puedo oír tu voz Ni siquiera sé si recuerdas mi nombre Ojalá que el tiempo te dé la razón Y seas más feliz sin mí Que cuando éramos los dos No me digas que estaré mejor sin ti Pareciera que aún no me conoces Me consuelo con que otros te harán reír Aunque no sea por amor Ya no llorarás mi amor Vete ya Si solo vas a hablar por hablar Repetirte que no lo haces tan mal Cuando solamente me haces más daño Correrás Cuando veas que me pierdes al fin Pero ya me habré perdido yo a mí Y la única manera de encontrarte Conmigo será sin ti Conmigo será sin ti Conmigo será sin ti Vuelve ya Prefería que aún haces por hablar Repetirme que yo lo hacía más Cuando solamente me hacía más daño Y corrí Pero no te pude encontrar allí Y la única manera de encontrarme Fue acordándome de ti Fue acordándome de ti Ojalá volviera a oír tu voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!